¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, que les esté pasando súper bomba como siempre. Oigan, padrísimo este video. Este viaje ya no lo debíamos y pues bueno, importante contarles que lo hicimos a finales de febrero. El objetivo era que viajáramos cinco días y que tuviéramos cuatro noches de viaje. Documentamos los lugares donde nos quedamos. El primer hostal que fue Chetumal y el otro hostal que ya hicimos video del tubo hostel que también quedó súper bonito y ha tenido muy buena respuesta. El viaje a Mahahual que también quedó súper rico. Está documentado en este video, espero que les guste. Si tienen dudas, escríbanme ahí cualquier dudita en los mensajes porque la vamos a responder. Echaremos puya al pendiente. Espero que les guste. Abrúchense, ya saben, su cinturón y acompáñenme. Hermosísimos, ya estamos aquí. Vamos a conocer el primer hostal en el que nos vamos a quedar. Está súper cerquita del aeropuerto, como a 12 minutitos. Vamos a conocerlo y pues vamos a empezar por la habitación. Nosotros rentamos esta por 500 pesos. Es una habitación exclusiva en este hostal. Aquí esta parte es un recibidor. Chéquense estas dos sillitas bastante cómodas para poder charlar. Y la parte de la cama. En este cuarto está la cama. Es esta plantita bastante buena. Y bueno, cuenta con baño. Es baño exclusivo, no se comparte. Venga, el espejito. Prendemos la luz. Bien. Y tenemos la parte del lavabo, la taza. Y la regadera, agüita caliente todo el tiempo. Qué padre. Este lugar también cuenta con una cocina en la cual te dan tu desayuno. Y tú puedes traer tus cosas para cocinar. Y también en la parte de arriba está este love garden bastante cómodo. También puedes traer carnitas, hacer tu carnita asada, charlar, echarte unas cervecitas. Está bastante bonito este lugar. Vean nada más esta vista. Pues súper hermosa esta vista. Pues vámonos. Ahora vamos a conocer Chetumal. Vean nada más la parte de las calles, cómo está. La verdad hemos recorrido pues cuatro o cinco cuadras. Está muy solito. Pero esto llama mucho la atención estas casas. Y caminando lo que más nos llama la atención son estos locales, estas casas que están como abandonadas. Hay mucho de esto. Pues ya da falta poco para llegar. Vean nada más. Ya llegamos aquí a la parte del malecón. Recorrimos toda esa parte. Y aquí hay un balconcito bastante coqueto. Vean esto. Vean esta parte. Cómo se ve el mar interminable. Y qué locura. Estas zonas son una belleza. Chetumal, toda esta parte es como muy para disfrutar la vista, las fotos. ¿Quieres venir a tomarte fotos aquí, eh? Vamos a seguir el recorrido. Y a seguir visitando Chetumal. Después de una muy buena caminada y de unas muy buenas fotos, ha llegado el momento de preparar nuestra maleta. Y vámonos a bacalar. Exactamente a cuatro calles del hotel está esta parada de taxis que es exclusiva para llevarnos a bacalar. Cobra 50 pesos por persona. 50 pesitos. Revisando todas las posibilidades que teníamos para llegar a bacalar. Existía también la del ADO que cobraba 90 pesos. O taxi exclusivo que te cobra 500 pesos para llevarte solo a ti. Para encontrar este sitio de taxi, la verdad está facilísimo. Lo puedes poner en Google y pones Taxis Bacalar y te va a salir exactamente donde lo puedes tomar. Es la mejor opción. Se comparte con tres personas más y se va directo. Nuestro viaje más o menos va a ser 30 minutos. Chéquense el mapa. Estamos dejando la parte de Chetumal atrás. Y vean nada más. Ahí se ve la lagurita de bacalar. Vamos para allá, bacalar. Espéranos. El taxista nos dejó en esta ubicación. Al parecer esta es la última parada que hace. Es aquí. Y nosotros vamos a caminar a nuestro hostal que es aquí el Kulu. Vean nada más, son 14 minutos caminando. Pues, vamos para allá. Esta es la dirección. Se encuentra en calle 12. Y este es el lugar. Hijo, ya hemos llegado a este lugar. Míralo nada más, qué natural está. El Kulu Tubostel. Vamos a conocerlo. Vean nada más. Qué bonito está. Esta es la recepción. Allá están las habitaciones, que son los tubos. Por allá vamos a andar en un ratito. Este es el bar. Guau. Vamos a registrarnos. Estamos aquí. Hay que esperar para hacer la reserva. Pausa aquí para que no se te olvide ver la reseña que hicimos del hotel. Mientras nosotros seguimos a conocer bacalar. Ok. Ya solo para ir directamente ahí, bajan a la cara del cartel de sección. Se van a mano izquierda. A mano izquierda. Vale. Hemos llegado al parque ecológico de aquí, de bacalar. Bueno, como vieron, ya venimos en bici. Son 10 minutos en bicicleta. No está colgado, pero pues de repente la incertidumbre, ¿no? De que haya muchos coches o... Pero no, no pasa nada. No hay semáforos, no hay nada. Todo rapidísimo. Y el parque ecológico te cobran 5 pesos para entrar. Ya saben, acceso a la laguna. Hemos uros. Estamos llegando. Espero dejar documentado todo, ¿no? La parte del hotel, que ya lo vieron. Y la parte de la laguna. Las partes que son públicas. Porque si te quedas en un hotel que está cerca de la laguna, pues obviamente ya está el hotel y ya tienes acceso a la laguna. Aquí está esta parte. Ahí se ve una lanchita que está pasando. Hermosuros, venir a este viaje ha sido algo bien planeado y algo que ya nos merecíamos. Y también pues como nuestro video que hicimos de Vaya Palmitas, que estuvo padrísimo y que ha tenido muy buena aceptación, pues esperemos que este también. Estamos llegando. Mira en esto. Y así no está ni lloviendo ni nada. Súper rico el clima. No. No se permite comer, fumar, beber cuando uno está nadando. Y también leímos algo del protector solar, que no debes de ponerte bloqueador solar que no sea veo-degradable, ¿sale? Ya llegamos. Vamos, vamos, gritos. Vamos, gritos. Vean esta locura. Vamos para ahí. Vean nada más la vista que tenemos de la laguna. Está padrísima. Y el agüita la verdad es que está súper calientita. No, no se siente para nada fría. El clima está súper bueno. Vean hasta donde está esa persona nadando. Como que por ahí sí se puede ver ya la parte honda. Vamos a seguir disfrutando de esto. Oye, ¿qué tal esa nube? Sí, ya hay como que indicios de que va a llover, ¿no? Pero la verdad es que ayuda bastante a que no te pegue tan directo el sol. Ah, qué rico. ¿Qué tal este paraíso, maldita sea? ¿Ya vieron todo esto? ¿Qué tal este colorcito que manejo? No, manches, una locura. Locura, 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 locura. Góselo. Y pues solo para venir aquí cinco pesitos. Oye, vamos a dejar la reseña del hotel en el que nos quedamos. Que también está súper barato, ¿eh? La verdad es que es ecológico y tiene cosas chicas. Ya platicaremos de eso. Creo que les pareció la laguna de Bacalar. Es inmensa, ¿no? Se puede ver hasta allá. Y allá, si se dan cuenta, ahí está una lluviosita. Se ve que está empezando una lluvia. Se ve que está lloviendo bastante bien, ¿eh? Se ve que locura. Es un paraíso aquí. Espero que les haya gustado esta parte de la laguna. Vamos a disfrutar ahora, pequeños. No queda más que eso. Llegó el momento de decirle adiós a esta lagunita. ¿Qué tal mi cabello? Qué aventura. Oye, llegamos tipo tres de la tarde. Son cinco de la tarde. La verdad es que se aprovecha súper bien el tipo aquí. O sea, de repente volteas y dices, oye, puedes traer algo de comer, ¿eh? Eso sí. Como que nos hizo falta traer algo. Agüita, una cervecita. O sea, todo pasa. O sea, mientras no dejas estirado todo bien. Lo único malo que sí podemos acotar es que no hay baño, ¿eh? O sea, es así un ratito y de repente, pues, hay que tener eso en mente. No hay baños. Esta opción que acabamos de ver aquí. Esta del kayak individual. Vean la parte de 150 horas, 400, 3 horas, 500 el día completo. Quiero que sepan que comimos en este lugar, en este restaurante. No manches, qué locura de lugar. Pero, para que me crean, ahí está. Segundo día. Bienvenidos a Cocalitos. Esto. Vean este paraíso. Eso está aquí. En Cocalitos. ¿Qué tal? Este lugar, la verdad, tiene... Esta es como la parte turística. Te cobran 35 pesitos por entrar aquí. Y tiene, pues, estas instalaciones, ¿no? Puedes dejar ahí tu coche. Puedes estar ahí sentado súper bien. Y en la parte del restaurante, también bastante padre. Y a este lado no puedes nadar porque están, pues, esto, lo de los estormantilitos. Toda esa parte de ahí. Y todo está muy bien. No puedes entrar. Entonces, está bastante bien. Qué locura este lugar. Vamos a entrar con un poquito para grabar. Y a ver, pues, hasta dónde llegamos, ¿no? Se ve bastante bueno. Vamos. O sea, le vamos a entrar aquí. Ahí se puede sentir ya. No sé si se puede escuchar por el viento. Pero ya entramos. Y aquí ya estoy parado. O sea, aquí ya no hay ningún problema. Ya puedo tocar el piso. Vamos a meternos a la parte funda. Oye, qué padre esto de las amaquitas aquí. Ve, pues. Se cansa súper rico. Oye, qué padre esto de las amaquitas aquí. Venga. 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 Vamos a la parte honda. En esta parte hay como una islita. Ahí se ve. Y toda esta parte como que subió un poco la tierra y ya no hay tanta agua. Pero acá más adelante se ve que está más hondo. Ya avanzamos un poco más. Ya lo vieron. O sea, aquí es como si estuviéramos sobre una piedra. Piso así. ¿Dan cuenta? Toco directamente el piso. Pues no hay casi nada de agua. Pero es un poco duro. No es que sientas arena. Es más bien como piedra. O sea, yo traigo unas sandalias que eso lo recomiendo bastante bien. Este tipo de sandalias. Para venir porque al final son cómodas. A la parte de la laguna que fuimos ayer. Porque allá pues estaba un poquito más virgen. O sea, casi no había nada de gente. Y estaba súper padre. Una muy así la arenita súper suave. ¡Vamos! 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 ¿Qué tal? Nos vamos de cocalitos. Una belleza. Y pues bueno, esta aventura no termina. Nada más le decimos adiós. De la laguna regresamos caminando al hotel. Vean estas calles. Vean este barrio tan rico. Tan bonito. No hay semáforos en Bacalar. Qué tontería, pero... Vean nada más. Echando la pelota. Qué bonito. Algo padrísimo que ha pasado en estos días. Es que tú puedes andar en bicicleta. La dejas en donde sea. No pasa absolutamente nada. Hay mucho respeto por las cosas. Muchos son extranjeros y así. Mi maleta la dejé en un lugar para poder entrar a la laguna. No necesitas preocuparte por nada. Y eso está bien bonito. Como que no estás acostumbrado, ¿no? Y de repente es así de... Ay, le voy a poner candado. ¿Dónde están los lockers? ¿Dónde dejo las cosas? Y aquí te dicen. Tranquilo. No pasa nada. Qué bonito estaba Bacalar. Ve qué hermosura. Cómo se ve en el hotel Kulu. De noche. No, 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 el che rey. Vamos a entrar. Ve nada más. Qué belleza. Ya llegamos aquí a la de O. Y vamos a tomar el camión que nos va a llevar a Mahahual. Saliendo del hotel en el que estábamos. Exactamente. Tomamos un taxi. Son tres minutos. Por allá. Te dejas aquí. Y pagas. El boleto para ir a Mahahual cuesta 90 pesos. Está súper bien, ¿no? Es una hora y media más o menos en camión. Y pues me estoy echando esto. Que es una empanada con queso y jamón. Pero es un pan hojaldre. O sea, como un pan que nosotros pues tenemos en la mente como para lechita, como para café. Lo abren y lo rellenan de jamón y queso. Qué locura. Compramos el boleto en ADO. Pero no nos recoge un camión, sino esta camioneta. ¿Listos? Una hora después. Bueno, esta es la parada donde nos deja el transporte. Ahí está. Se ve que es como una base. Y vamos a cruzar esta calle. Y para allá está ya la playa. Vamos a seguir. Vamos a caminar todo esto. Este pedacito nada más. Hay unos negocios. Aquí hay un cajero automático. Y vea, ya se ve ahí la playa. Yo sé que va a sonar como una broma. Pero no, 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 no. No tiene ni idea de lo maravilloso que es este lugar. Es un paraíso. Puedes ir nadando hasta el final. A más que esa parte de allá ya son rocas. Entonces si no traes unos zapatitos para nadar no vas a poder llegar hasta allá. Porque sí te pueden lastimar. En general todo bien. Aquí adentro llevan las lanchitas. Y aquí abajo hay plantas. Qué locura. Jajaja. 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 No. Pues toda la parte hotelera. Ahí está la parte de los restaurantes. No te piden nada. O sea, en realidad tú llegas, puedes consumir. Si ya estás en túnel, pues obvio te toca la parte de los camastros y la parte de las sobrillas. Yo estoy por ahí más o menos donde la verdad es que no tuve que pagar nada. No te obligan a pagar. Hermosísimos. Ya salimos de la parte de la costera de Mahahual. La verdad es que no podemos grabar allá porque, de hecho está allá, porque el viento no nos permite que el micrófono se escuche bien. Es un, pues, errorcito, ya saben. Pero quiero contarles que está muy padre esta playa. Mahahual está muy, muy pueblito. La verdad es que no, no hay muchas cosas turísticas en esta parte. Pero si hay una parte donde hay un balneario, hay un centro comercial y es donde desembocan los barcos. Y esa parte sí está bastante fresa. Cuentan los locatarios que te cobran en dólares y que, bueno, pues es toda la parte turística. Pero los precios un poquito de la comida están un poquito elevados. Si eso sí, o sea, la cerveza, ceviche, todo lo que quieras consumir, sí está un poquito caro. La verdad sí hay que venir como, como si vas a gastar aproximadamente 700, 800 pesos por persona. Entonces, no es tan recomendable si vienes tipo mochila al hombro. No, 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 porque sí es caro. Te cruzas de este lado, que son, no sé, 100 pasos. Y de este lado vas a encontrar cosas más económicas porque obviamente, pues, ya no estás a tiro de la playa. Eso es todo, todo súper bien, la gente súper linda, te trata súper bien, te explica todo. Y pues, bueno, ahora vamos de vuelta a Bacalar, a nuestro tubo hotel, para terminar este día. ¡Au! Cuarto día. Este fue el final del video. ¿Qué les pareció? La verdad fue una aventura que nunca, nunca se va a olvidar. Tengo muchos consejos tal vez que contarles sobre este viaje. Tal vez lo haré en otro video, pero cualquier duda, como les dije, pónganmela en la parte de la descripción. Estaría nada más como acotar que Bacalar está súper bonito. Pasaron cosas muy padres. La gente, la verdad es que no se mete contigo. Está uno siempre disfrutando del viaje. Todos los lugares son baratos. No te preocupas tanto por la parte económica. Y quedan muchas cosas por hacer. Aunque nosotros fuimos tres días en Bacalar, puta, no te lo acabas. ¿Vale? Tal vez será otro video que podamos hacer. ¡Es todo! No olviden, ya saben, suscribirse y activar las notificaciones para que sigan, ya saben, ustedes, sabiendo sobre nuestros videos. Gracias a todos los que siguen comentando. Bueno, malo, gracias. Y los que siguen suscribiendo, nos vemos en un video más. ¡Adiós! ¡Auch! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!